Como Presidente de la República, lo que yo he hecho es cumplir con mi responsabilidad de mantener el orden. Y aquí el monopolio del orden solo lo puede tener el gobierno. Aquí no puede haber ninguna área que haya un cacique, que es el que hace y que deshace. Esto es una minoría. Y en esta sociedad dominicana, mientras yo sea Presidente, ese tipo de comportamiento no se va a aceptar. No se va a aceptar. Sea quien sea, aunque tenga, y esto no lo medimos con popularidad. Esto no lo medimos con popularidad. De ninguna manera. Y estoy seguro, vamos a ir detrás de esto. Porque ese es el modelo que no puede estar en la República Dominicana. Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. No dejes que se le vaya el país de Armando. Esa gente hay que entregarlo con la boca hacia arriba para mandar un mensaje. Y se atracaron en la capital, asaltaron en la capital, asaltaron a Santiago. Estaban mandando un mensaje a los pueblitos pequeños. Lo que yo voy a presentar, porque tenía la noche en tiro investigando, se va para el país. Nuevas tipos y hasta lugares donde podían haber conseguido la vestimenta. Bueno, mi gente. Carta blanca para los delincuentes que atracaron el Banco Popular. Ya que el día de hoy salen informaciones que han dejado a todo el mundo con la boca abierta. Ramón Tolentino estuvo analizando este caso y se dio cuenta de que los asaltantes que entraron al Popular, aparte de que eran extranjeros, eran militares, señores. Oigan esto. Según los medios de comunicación, dicen que por la manera en la que se realizó este robo, puede hacer de que estas personas sean militares retirados de otros países que se encuentran en República Dominicana y aprovecharon su inteligencia para delinquir con tal de no ser identificados. Todo el mundo se ha puesto a analizar de la manera en la que se realizó este asalto, que no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, porque un delincuente de la República Dominicana no se va a poner un chaleco antibalas. Y mucho menos lo que acabamos de enterarnos el día de hoy, que el actor principal que agarró al seguridad llevaba unos lentes de contacto. Señores, miren esto. Ni yo mismo me hubiera fijado en esta fachada de que estos delincuentes estaban totalmente preparados y fue un robo profesional. Por eso todo el mundo ha dicho que no fueron personas de este país ya por la manera en la que fueron preparados. En estos momentos, la Policía Nacional se encuentra a cargo de las investigaciones del asalto. Siguiendo el protocolo de gestión humana de la organización financiera, el personal de esta sucursal bancaria recibirá apoyo por un equipo de profesionales de la institución. Señores, fue una locura tan grande que los trabajadores del banco están recibiendo atención médica. Ya como fue una locura lo que pasó este día y todos los objetos que dejaron adentro del banco. Señores, fue algo tan increíble que dejaron una bomba de mentira para simular a todos los clientes y a todos los trabajadores del banco. Una bomba preparada por ellos mismos para cuando ellos emprendieran la huida en vez de que le dieran el seguimiento que se enfocaran en lo que ellos dejaron en el banco. Ya porque todo el mundo quería salvar su vida pensaron que era una bomba y todo el mundo jaló para su lado. Pero esto les sirvió de inteligencia para que no le cayeran atrás. Ya ustedes saben, señores, el día de hoy se sigue investigando y todo el mundo quiere saber si estos delincuentes realmente son extranjeros porque es muy increíble de que en este país hayan delincuentes tan preparados para cometer estos tipos de asaltos. Miren este video, señores, de lo que dijo Tolentino el día de hoy y de todas las imágenes que colgó que ni yo mismo me hubiera dado cuenta que el actor principal tenía unos lentes de contacto color negro, señores. Unos lentes difíciles de identificar para que los ojos se le vieran diferente. Esto era lo que llevaba ese asaltante. Algo totalmente increíble que ha sorprendido a la República Dominicana y todo el mundo espera de que el presidente de la República se ponga los pantalones para no dejar entrar a cualquier delincuente de cualquier país que quiera acceder a la República Dominicana. Miren este video y díganme qué ustedes opinan. Este luce ser, luce ser... El cabecilla. El cabecilla. Primero tiene ropa táctica última generación. Vamos a caer porque son exmilitares, son militares y personas preparadas. Mírenlo ahí. Este es donde tiene pues al watchman tiene una pistola brownie. Explico. La pistola brownie tiene el gatillo hacia atrás. Se llama de simple acción. Para que ustedes vean que son profesionales, la pistola brownie tiene simple acción porque tiene el gatillo hacia atrás. Automáticamente está hacia atrás porque está manipulada. Es simple acción. Esto tiene el watchman y el que entra. Mira lo que yo traje aquí. Una serie de Netflix. Espérate. Esto es... Estamos en explosivos. Todo bien. Es de mentira, pero los cabecos es todo de verdad. Porque esos tipos tienen capacidad militar o es militar. Ellos llevan... No como dice casera, no es una casera. Es una... Cuatro tipo militar. Ellos lo utilizaron con un reloj cronológico. En este caso yo lo hice con un celular. Esto que está acá no lo hace un muchacho guachupista. No lo hace el pichilín y esta gente que mencionamos. Pero hay dos elementos ya identificados al parecer entrados con identificación chilena al país. Y... 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 Así es. Y pasaporte también y doble escena colombiana. Lo dijimos aquí iniciando sin saber este live. Ya está referido y tanto como dijimos de que se utilizaron mujeres para la labor de inteligencia a la sucursal que había sido atracada hace años atrás. Y que reitero para cumplir que es lo banco más seguro de este país sin que ese atraco le afecte ninguna a operatividad financiera para nada ni a reserva tampoco. Pero ya la labor de inteligencia ha determinado de que sí elementos sudamericanos sin que tenga que ver nada negativo pero hay que hay que darle a la especificación participaron en esto. Y ojo ojo no todos el que viene aquí es malo pero coño hay que saber quién viene para tema de este país. Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!